Nuestro tema para hoy, el ayuno bíblico es pertinente y necesario. Y el texto para considerarlo se encuentra en Lucas 5.35. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo lo estableció con estas palabras. En el texto se ve un anuncio, vendrán días, una ausencia, el novio le será quitado. La reacción, entonces ayunarán. La ocasión, en aquellos días. Así que el texto dice claramente o se puede inferir que hay épocas donde ayunar es un deber imperioso, necesario y conveniente. ¿Y cuál es la época? El novio le será quitado. Y está hablando del Señor Jesucristo. La ocasión de estas palabras es cuando los fariseos estaban quejándose de que los discípulos de Juan y los discípulos del Señor Jesucristo comían y bebían y no ayunaban. Y ellos no tenían ninguna razón para ayunar porque Cristo, el Mesías, estaba con ellos. Entonces no había que ayunar. De donde aprendemos o se concluye que el ayuno es necesario cuando la presencia, la influencia y la gracia de Cristo uno ve, siente y percibe y experimenta que se aleja de uno. Algo más. La época que estamos viviendo, muchas o no pocas de nuestras iglesias en lugar en ser casa de oración y adoración se han convertido en espectáculos públicos de entretenimiento. Es más, hay iglesias donde es más importante la música, las luces, la combinación y las palabras que dice la gente que la enseñanza de las santas escrituras. Dura muchísimo tiempo cantando y poco tiempo oyendo las palabras del Rey. Y en esa época, cuando Cristo se ausenta, es indispensable y conveniente ayunar. El ayuno es un medio de gracia. ¿Y en qué consiste el ayuno? Consiste en la abstención del uso de las criaturas con el fin de mejorar y tener comunión con Dios. Tiene un lenguaje implícito, es como decirle al Señor Jesucristo, tú para nosotros eres mucho más importante que el comer y el beber. Y Él mismo nos lo ha dejado así porque el ayuno vigoriza la oración. Hay ocasiones donde Él le dijo a sus discípulos, este género no sale sino con oración y ayuno. De manera que el ayuno fortalece y vigoriza la oración y aumenta y acerca la comunión con Cristo. Es una abstención. Debe también hacerse en secreto. No es una simple dieta, es un fin espiritual. Y notamos en este tiempo de que nosotros no queremos ayunar. Las iglesias poco ayunan porque estamos muy apoyados en nuestros propios esfuerzos, en nuestras propias habilidades y destrezas. No es una dieta, es un fin espiritual. El ayuno nos humilla porque nos recuerda con fuerza que no somos como dijo Satanás, seréis igual que Dios. No, somos criaturas pecadoras, dependientes y que necesitamos imperiosa, innecesariamente al Señor. Un buen ayuno, cualquier día de la semana, de seis de la mañana a la una del mediodía. Empieza con una oración y termina con una oración. Pero como posiblemente tú no estés acostumbrado al ayuno, es posible que cuando termine el ayuno te olvides de cerrarlo en oración. Pero como hay tantos celulares, tú puedes coger la alarma de tu celular y ponerle que a las seis de la mañana tú empiezas y a la una del día te dé una señal. Y donde tú estés, si está en tu trabajo, si está manejando o donde sea, en tu corazón, tú cierras el ayuno con un ruego al Señor. El objeto del ayuno es este. En tu diario qué hacer, porque no hay que esconderse. Esconderse. Debe hacerse en secreto, que no lo sepa nadie. Pero tú sigue tu vida habitual, porque si altera tu vida habitual, la gente va a preguntar por qué tú has alterado y tendrás que decirle, o quizás tenga que decirle que es un ayuno. No, no. Tú sigue tu vida normal, con una sola cosa. Como Dios pesa los corazones, tú has decidido ayunar en secreto para el Señor. El ayuno es ayuda a la humildad, la humillación. Es para pedir guía en algo que debemos hacer, para protegernos en estos tiempos tan difíciles y peligrosos, para mortificar una tentación que viene a menudo a ti, para vigorizar los ruegos. Eso es el ayuno. Así que concluimos con estas palabras, vendrán días cuando el novio les será quitado, entonces ayunarán en aquellos días. Y esto aplica a nosotros. ¿En cuáles días? En los días de ahora. Las naciones, los gobiernos, los líderes, las instituciones se han levantado en nuestra contra. Ahora, entonces son tiempos de ayunar, como dice el profeta Joel, ayunen, porque el día del Señor está cerca. ¿Cómo entonces concluimos? Señor, ten misericordia de nosotros. Enséñanos a ayunar, a orar y bendice nuestra comunión contigo. Guárdanos de todo mal, cuida tu iglesia, te lo rogamos, oh Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.